Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rodri 503, estamos en una nueva aventura aquí en el ferry, en el río Lempa, llevándole el contenido para ustedes, espero que dejen like, que compartan y que vean el video y fuimos. Y aquí vamos con Monchito, miren, bonita experiencia, primera vez que me subo a un ferry, desde San Francisco, Lempa, hasta Suchitoto, y débole ahí con todo. Y aquí vamos con mi papá, Tano 503, bueno, saludos a todos los suscriptores del canal de Rodri 503, bueno, tanto para mí es una nueva experiencia, como indudablemente para Rodri, verdad, que es primera vez. La verdad que esto ni siquiera me lo imaginaba, no sabía en ningún momento que íbamos a tener que, digamos, aventurarnos de esta manera, pero la verdad que es muy, pero muy bonito poder compartir y disfrutar, verdad, acá, en este bonito lugar, y recomendárselos a ustedes también, amigos. Y decirle like al canal de Rodri. Y que vaya a ver tus videos también, invítalos. Claro que sí, ahí estamos, una serie de videos, que esperamos que sean de tu agrado, y que te ya lo invito a dejar like. Así que les voy a mostrar cómo es de grandísimo el río Lempa, aquí, vamos cruzándolo para allá, miren, una experiencia buena. Continuamos. Bueno, gente, así que ya casi vamos a llegar allá, pero esto va despacititito porque no puede ir tan rápido. Y decirle que aquí solo caben cuatro carros y no caben nada más, pero aquí solo van dos ahorita. No olviden suscribirse a Rodri 503, que ya pronto tenemos la placa de los 100.000 K. Bueno, así que aquí vamos, es que no tenía espacio en el teléfono, por eso, miren, ahí hay unas islitas, miren. Así que aquí vamos, con todos los poderes. No olviden suscribirse a Monchito SB, a Tano 503, y a Rodri 503, por supuesto. Aquí por si puede ahogar, ahí están los chalecos también. Así que aquí vamos, ya vamos a llegar, y ya casi terminamos el video. Y aquí una lancha, miren. Y aquí vamos, ya vamos. Y aquí vamos, ya vamos. Así que continuamos. Vamos llegando, vamos llegando. Así que ya es momento de bajarse. Gracias a todos los que están viendo este bonito video. Así que, bueno, gracias a todos los que han estado acompañándonos. Nos vemos hasta la próxima. Así que, vamos a bajar ya. Espere, espere, espere. Espere, espere. Así que, ¡fuímonos! Veo hoy que ha sido su agrado, que comparte, que deje su like, y nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!